Alejandro Xuconosle Palma, integrante de la Unión de Bares y Cantinas, manifestó que en lo que va del año no se ha podido solucionar el tema de las licencias para estos negocios, en la que se llegó a incrementar hasta el 1.000%. Y a pesar de que han pedido audiencia con el presidente Fernando Bautista Dávila, dijo que este aún no ha querido establecer un acuerdo para no afectar la economía de los bares, restaurantes y giros negros que hay en Tuxtepec. Tenemos ya firmado unos pactos con el ayuntamiento en el cual nuestro presidente municipal, en un momento dado asistió a una de las reuniones que hubo con todo el comercio y en este momento no hemos tenido la respuesta, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Mencionó que otra situación por la que están pasando estos negocios es la inestabilidad económica y la inseguridad, ya que muchos de estos prestan sus servicios de forma nocturna, por lo que señaló que el 30% de más de 800 establecimientos han tenido que cerrar tan solo en este año. El dato exacto de cuántos bares han cerrado, yo te podría hablar en porcentajes, en porcentajes te podría hablar de un 30%, sí, y ya a los que aunado, a los que ya se habían cerrado en otras fechas, creo que si le sumas, estamos hablando casi de un 40% de negocios. ¿De cuántos aproximadamente que hay? ¿Tiene un censo de cuántos bares hay? Es que el censo lo lleva el ayuntamiento, te habla de un censo de aproximadamente 750 a 800 negocios que están ahora sí registrados ante el ayuntamiento, pero clandestinamente y todo el comercio en Tustepé llega casi a 2.000 comercios. Expresó que están a la espera de las propuestas de los candidatos que están participando en la contienda electoral para poder tener una solución a este problema que están padeciendo todos los lucatarios de esta unión y explicó que hasta el momento no han tenido acercamiento con ninguno de ellos para solucionar este asunto. Pues nosotros, si nos llaman con mucho gusto, nosotros como unión de restaurantes, bares y cantinas, nosotros sí vamos a participar, nosotros no nos negamos jamás a regularizarnos, la situación es difícil y queremos ver que nos den apoyos, que nos den soluciones como poder liquidar en plazos o que haya descuentos. En ciertos casos hay negocios que han sido afectados por obras, sus negocios han sido prácticamente cerrados casi un año en el Muro Boulevard. Asimismo, recalcó que los negocios que han sido afectados en los últimos meses fueron los que se encuentran en el Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, pues durante mucho tiempo fueron afectados por el cierre del acceso debido a las obras y comentó que aún así se les había estado cobrando los permisos. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega. Gracias.